Esta es la historia de una de las bandas pioneras del metal extremo de Finlandia, que hoy en día ya están olvidadas, porque con la llegada de internet y con tanta información y música a solo un clip, ya mucho hemos olvidado a bandas pioneras como Impalit Nazareth o Baratron, y estas nuevas generaciones ya menos saben de estas bandas que dejaron huella en la historia de la música extrema. Por eso en este video te contaré toda la historia de este grupo llamado Bejerit, que todo amante del metal y de la música debería conocer, ya que en esta aventura musical, que tiene como protagonista a unos niños adolescentes de un pueblo finlandés, que se sumergen en el mundo de la música y del satanismo para crear la banda más aterradora de Finlandia. Así que hoy conocerás su historia de estos jóvenes y qué pasó con ellos, a qué se dedican al día de hoy. Así que todo esto lo sabrás en los siguientes minutos. Estamos en Robaniemi, en Finlandia, al norte de Europa, que como país escandinavo hace un frío duro e intenso, y también con pocas horas de luz, pero también sabemos que por Robaniemi vive Papá Noel, ese viejito que siempre nos visita en tiempos de navidad, pero que en este mismo lugar nacería un niño llamado Marco Laijo, quien crearía Bejerit, banda que se convertiría de culto, y a que a los inicios asustaría a las personas con su música y sus símbolos satánicos. Pero ahora conozcamos un poco más de la vida de Marco, y qué le inspiró a hacer una banda con temáticas satánicas y sonidos extremos. Marco Laijo nació en 1972 en Robaniemi, y pasó una infancia normal ahí, pero poco a poco cuando Marco crecía, fue teniendo un interés por la música, y no era cualquier clase de música, a Marco le gustaba el heavy metal, y por aquellos años 80 sonaban bandas del momento que eran Slayer, Possess, Sodom y Venom, y todas estas bandas eran de thrash y death metal, ya que por aquellos años aún el black metal como tal no existía, pero el joven Marco no solamente le llamaba la atención la música, sino también las letras y las historias de ultratumba, y todo el misterio del ocultismo que veía en estas bandas de metal extremo. Ahora mismo estamos viendo a Marco Laijo en la escuela con su profesor. Marco pasaba tiempo practicando la guitarra, pero también tenía otro pasatiempo, que era de leer sobre ocultismo y libros de misterio, ya que para el joven Marco tenía en su cabeza muchas preguntas sobre la vida y la muerte, y quería algunas respuestas sobre qué pasaba al final de la vida. Así entonces consigue leer el libro tibetano de los muertos, y encuentra algunas respuestas que le darían cierta orientación sobre qué pasa al final de la vida, y con esas preguntas e inquietudes que tenía el joven Marco empieza a tocar en una banda llamada Frost, pero luego se dio cuenta de que sus habilidades de tocar no eran lo suficientes para estar en una banda. Así que Marco aún no sabía cómo tocar, ni mucho menos tenía una forma de hacer música verbal, así que fue que por algunos amigos le hacen saber sobre un sello discográfico llamado Cojumelo Record, que tenía en sus filas bandas de punk y metal extremo, y cuando el joven Marco escucha por primera vez a bandas como Chacal, Vulcano y Sarcófago, le explota la cabeza, ya que se quedó impresionado por esos sonidos rápidos y violentos, y todo el satanismo que veía en estas bandas, y que tenían una imagen diabólica, porque usaban pinturas de cadáveres, y también usaban cinturones de balas y cruces invertidas, y con imágenes en cementerio, y todo este estilo satánico de estas bandas brasileras le llamó la atención, que más adelante lo plasmaría en su banda. Para el año de 1989, Marco conoce a Arjo Wenström, que tocaba el bajo, y Yari Pirine, que tocaba la batería, pero ¿quiénes eran estos dos muchachos? Aquí algo de ellos, Yari era un patinador que estudió en la misma escuela de Laiho, y tocaba la batería en bandas punk, y le gustaba la música industrial y era coleccionista de vinilos, y el bajista, Arjo Wenström, él estaba interesado en cosas vikingas, y le gustaba Battery y Falking Back, y también tenía sus otros proyectos, así que fue que estos pequeños demonios forman algunas bandas como Horny Malformity, que luego cambiarían a Pseudocris, pero para el año de 1982, harían una banda olvidada que llamarían Goat Bull, que solo duró hasta 1992, ya que era una banda más que nada de prueba, y más se basaban en los adolescentes, y como eran unos adolescentes, pues no eran músicos serios, porque entendamos que a esa edad de 15 o 17 años, la mayoría de jóvenes están más para hacerse los malos e ir por la diversión, por eso entre 1991 y 1992, crearían Bejerit, y con este proyecto se tomarían algo en serio, y el nombre Bejerit lo sacarían de la Biblia satánica del filósofo Anton Lavey, que la palabra Bejerit significaría Satanás. Así que el siguiente paso, era de tener nombres de malos y terroríficos, por eso Marco Laijo se convirtió en Nuclear Holocaust Vengeance, Yari Pirinin se convirtió en Sodomatic Slaughter, y Arjo Wenstrom usaría el nombre de Black Jesus, una vez teniendo la banda y con nombres diabólicos, buscan ahora crear una imagen satánica y malos, al mismo estilo de sarcófago y blasfemir, estos chicos se pintarían y se comprarían cinturones de balas, a la vez que se pondrían brazaletes con puntas, para tener un aspecto satánico, también que fabricarían sus cruces para invertirlas, e irse a los cementerios y hacer sesiones de fotos para las portas de sus discos, aquí tenemos una clásica foto, en donde podemos ver a Marco, como está ahorcando a un ángel del cementerio. Entonces estos muchachos empezaron a ensayar varios días a la semana, y lo hacían en una casa abandonada en plena oscuridad, y con algunas velas y con sus cruces invertidas, como ahora mismo estamos viendo en video, como están tocando, y son imágenes antiguas, porque podemos ver que están muy jóvenes, y como algunos saben, que al iniciar una banda siempre se padece, ya que tienes malos instrumentos y nadie te conoce, por eso Bejeri tocaba en cualquier lugar que pudiese, y tocaron en salones de colegio y en lugares precarios, junto a la banda Impalet Nazareth, con su vocalista Mika Lutinen, que ahora mismo estamos viendo en imágenes. Justamente la ciudad de Robaniemi organizaría un concurso de bandas, y quien ganara ese concurso tendría una sala de ensayo gratuito, entonces los chicos al enterarse de este concurso y de este premio, pues decidieron concursar, pero lo gracioso de esta historia, es que el concurso, iba a ser un centro comercial a plena luz del día, pero como todos saben, que cuando no tienes nada, pues tienes que aceptar, lo que hay, así te alucines el satánico, pues tendrías que hacerlo, por eso aquel día, fueron y participaron, y lo grandioso que este momento fue grabado en video, que ahora mismo veremos como estos niños adolescentes, tocan su música diabólica, con gente saliendo de hacer sus compras, y con algunas personas tapándose los oídos, por la tremenda boya que hacían. Ahora mismo estamos viendo como Bejeri está tocando, y también observamos que hay una señora de amarillo, que se está tapando los oídos, porque no soporta toda la buya, y ciertos niños que se están escapando, del bullicio que hace Bejeri, realmente épico. Este video que hemos visto es oro puro, para las personas que nos gusta de la música, y del metal, porque fuimos testigos de los inicios de estos niños, cantando música satánica, con señoras y niños presentes, realmente una joyita de video. Curiosamente Bejeri no ganó el concurso, pero comenzó a ganarse un nombre, en la escena underground, que en los años siguientes, pudieron hacer tocadas más brutales, porque llevaban cabeza de cerdo, y sangre para que el show sea más de temer. Bejeri fue una de las primeras bandas, de black metal de la segunda ola, de a principios de la década de los 90, pero debido a que la escena finlandesa, volvía a hacerse más conocida, con bandas como Baratrum, o Impale Nazareth, comenzaría un conflicto con las bandas de Noruega, ya que se mandaban cartas de amenaza, que hasta el mismo Eurónimo, tenía flictos con el vocalista de Impale Nazareth. Luego la policía, empezaría a investigar a estas bandas, para ver si tenían vínculos satanistas, porque Noruega ya empezaba a arder. Luego Bejeri empezaría a sacar copias de sus demos, y enviar a todo mundo, pero ninguna compañía discográfica, aceptó lanzar su música, ya que lo veían muy cruda e inacabada. El estilo musical, fue más tarde renombrado como black metal, pero Bejeri no sonaba como la gran cosa, ya que para muchos, solamente era bulla, y musicalmente era muy precario, pero en los siguientes años, dejarían algunos discos, que hoy en día ya son de culto, en donde muchos disfrutan, de la comunidad musical, por eso ahora, pasaremos a ver toda su discografía. Bejeri, al igual que la banda canadiense Blasphemy, tenían un sonido aún no definido, como muchas bandas de finales de los 80, e inicios de los 90, tenían un sonido de dead y black metal, que poco a poco, fueron definiendo su sonido, por eso aquí repasaremos los trabajos, que Bejeri dejaría, para la historia del metal extremo. Así que para 1990, sacarían el demo Seven Blasphemy, y ensayos morbosos, y Demo Nancy, y ya para 1991, otro demo, que se llamó, Dawn of Satan Millennium, para septiembre de 1991, se lanzaría un disco, llamado The Odd Black Blood, que significa el juramento, de la sangre negra, y este es un disco recopilatorio, de sus demos, que fue lanzado a través de Turbo Music, sin el permiso de Bejeri, después de que la banda, se gastara el presupuesto, de grabación en cerveza, y Spyfar Record, relanzó el álbum en el 2005, en un formato digipack, con diferentes ilustraciones, y en este disco, la música es crua y ruidosa, ya que tus oídos, tendrían que estar bien entrenados, y preparados, para escuchar esta clase de sonido, Este disco, es uno de los más conocidos, de Bejeri, y fue lanzado en 1993, como el primer LP oficial, de la banda, y el nombre del disco, se llamó dibujando la luna, y aquí Marcos, usaría susurros, y sonidos electrónicos espaciales, y sentilizadores, para darles atmósfera hipnótica, uno de los temas más emblemáticos, del disco es Gay of Nana, que ahora mismo veremos en un cover, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y entre 1993 y 1994 ya la banda estaba separada, y Marco ya con más edad y más adulto empezaría a meterse y aprender más sobre música electrónica, y así continuó su carrera musical en el Darrambien, bajo el nombre de Saudi Shamani o como también conocido como el DJ Gama, así sacaría dos discos de Darrambien llamado Electric Doom Synthesis y el otro con números y letras extrañas que seguramente era de alguna clave o dirección. Así entonces el tiempo pasaba y Marco hizo un viaje a Tailandia, que luego de volver a Finlandia se volvió a juntar con sus amigos y algunos nuevos, para hacer otro álbum pero esta vez harían un disco muy demoníaco, ya que volverían a hacer black metal, Así fue que sacarían el disco Egram con 7 temas, que es un buen trabajo que conserva en la medida de lo posible el espíritu de la banda. Al inicio del video te conté que Marco siempre le interesó los temas espirituales y cosas del más allá, Y creo que el viaje a Tailandia lo habría hecho por saber más de esa cultura y sus creencias espirituales, Ya que curiosamente para el año del 2020 sacaría un último álbum llamado Bardo, y la palabra Bardo significa literalmente estado de intermedio o también traducido como estado de transición, Y es algo sobre la vida y la muerte, pero en este disco la música sería de tarra ambiente, Y Marco nos daría sonidos siniestros y misteriosos, basado en el terror que el alma puede experimentar a través de la trascendencia humana, Que poco a poco se convierte en experiencia de carne y hueso. Así que en este disco no hay nada de black metal, pero si amas los sonidos y atmósferas espeluznantes, Bardo te dejaría con miedo si lo escuchas solo y con la luz apagada, Así que como Darra ambiente, este disco es realmente un viaje al más allá. Pasado el tiempo, la banda como tal desapareció, ya que sus integrantes tomaron rumbo distintos, Además no toda la vida te vas a quedar con los mismos pensamientos de 15 años o 20, Ya que la mayoría de personas cambiamos con el transcurrir el tiempo, Por eso te preguntarás, ¿Qué fue de la vida de estos músicos al día de hoy? Pues comencemos por el bajista Arjo Wenström, y sobre este músico la verdad que no se sabe nada, No hay datos sobre él, pero donde quiera que esté, desde aquí le mandamos las buenas vibras. Y ahora, ¿Qué pasó con el baterista rubio llamado Yari Pirine? Pues sobre Yari, ahora mismo sabemos que ya es todo un señor, Y que ya no sale pintado con la cruz invertida, Ya que el joven ya maduró y cerró ciertas etapas de la juventud, Pero que aún sigue dándole duro a la batería, hasta el día de hoy, Porque Yari es un baterista de raza que jamás dejó su instrumento, Por eso, que aún sigue tocando la batería con las nuevas generaciones de músicos, Que se interesan en el mundo del metal extremo. Curiosamente, Yari volvería al cementerio después de años, Y se tomaría una foto similar al de aquellos tiempos, Como ahora mismo lo vemos a Yari posar, Pero ya lo vemos como todo un señor recordando aquellas etapas de cuando era joven alocado, Pero que hoy ya ve las cosas de otra manera. Marco, el adolescente que fundó Beheri, Y el que se alucinaba satánico y malo, Ahora ya es un señor de más de 50 años, Como lo vemos ahora en imágenes, Ya con algo de peso y sin cabello, Pero viviendo tranquilo al lado de su mascota, Pero Marco como buen músico, Aún sigue inmerso en la música electrónica, Y experimentando sonidos, Porque para el black metal, Terminó y cerró esas etapas, De las cruces invertidas, Y toda esa euforia de aquellos tiempos, De cuando era niño alocado y rebelde, Así como tú, Que quizás también estás en esa etapa de creerte el malo, Y creer que tu música es la mejor del mundo, Pero en este canal te comprendemos, Aunque si eres de aquellos chicos que ya pasó ciertas etapas, Y anda más seguro por la vida, Pues seguramente estarás experimentando lo mejor de ti y de tu tiempo, Porque el tiempo no se detiene, Y a veces, Hay cosas que debemos dejar, Pero lo que sí estaremos de acuerdo la gran mayoría, Es que como músicos o amantes de la música, Sabemos que el metal o cualquier género musical, Siempre nos acompañará hasta los últimos días de nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!